Hola, hola mi hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal una vez más para los que no me conocen yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes trayéndoles un nuevo videíto hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes si eres nuevo aquí en mi canal pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas pertenecer a esta hermosa familia también quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videíto nuevo aquí en su humilde canal y bueno mi hermosa familia hoy quiero desearles un día súper rico lleno de muchos éxitos de muchísimas bendiciones para todos ustedes y bueno mi hermosa familia como ustedes pueden ver pues yo me encuentro por aquí en mi cuenta de Inbu hoy les traigo un videíto muy especial pero antes de iniciar con este video pues quiero compartirles esta hermosa salita que me he creado con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todas ustedes es una salita pública y pues esta salita está dedicada a esa hermosa comunidad de LGTB y pues quiero que ustedes vayan la visiten le den muchísimo amor aquí les va a aparecer el nombre de la sala para que ustedes puedan visitarla están mis salas públicas y pues es una sala que creé con muchísimo cariño espero que les guste mucho y bueno mi hermosa familia este video me lo pidió una de mis hermosas reinas ella se llama Tusa17 y pues para ella un beso súper enorme un abrazo súper fuerte y un saludito para mi reina muchas gracias por ver mis videos y pues les cuento mi hermosa familia que ella me pidió que les compartiera un videíto de cabecitas realistas aquí dentro de INBU y obviamente cabecitas mesh así que hoy les voy a compartir una de mis creadoras favoritas aquí dentro de INBU que crean unas cabecitas súper reales que me gustan me gustan muchísimo y pues su estilo es bien real así que se las quiero compartir a todos ustedes espero que les guste mucho por ahora vamos a empezar con esta tiendita que la verdad es una de mis favoritas es una tienda muy reconocida dentro de INBU por sus estilos de cabezas que son bastante realistas son mesh y sobre todo pues se ven así como ustedes la están viendo en la pantalla es una gran variedad de estilos de colores de skins entonces están bien preciosas y pues se las quiero compartir a todos ustedes espero que les guste y bueno mis amores la siguiente tienda también es otra de mis favoritas y como ustedes pueden ver pues sus estilos son bastante reales amo esta creadora me gustan muchísimo sus cabecitas sus skin así que también se las quiero recomendar el día de hoy espero que les guste mucho como me gustan a mí chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estilos góticos con estas skin, con estas cabecitas y pues la verdad me encantan muchísimo. Ahorita últimamente se está utilizando mucho el estilo estética y también el estilo e-girl. Entonces de verdad les recomiendo mucho esta tienda para esos estilos que son muy realistas y muy hermosos. Así que los dejo con esta tiendita y más adelantito nos vemos. Y bueno mi hermosa familia. Y la siguiente tienda que les quiero recomendar el día de hoy es una tienda muy reconocida dentro de Inbu. Que lleva muchísimos pero muchísimos años aquí dentro de Inbu. Y sé que muchas de ustedes ya la conocen e incluso les cuento mi hermosa familia que hay muchas creadoras que están surgiendo nuevas dentro de Inbu. Y pues tratan como de imitar el estilo de Prey. Y pues ninguna le quita el coronado a esta tienda pues porque ya muchas las reconocemos, muchas las conocemos de hace mucho tiempo. Y sabemos los estilos realistas que esta tienda pues crea. Así que mi hermosa familia pues obviamente se las tengo que recomendar. Porque es una de las mejores tiendas de cabecitas y skin dentro de Inbu. Y pues son pieles y cabecitas que son muy realistas y pues vale muchísimo la pena. Y bueno mis amores la siguiente tienda es una tienda que conocí hace muy poquito. Me la recomendó mi mami Giselle y pues esta tienda me gusta mucho. Ustedes están viendo en la pantalla que tiene estilos muy realistas y pues de verdad se las recomiendo. Y bueno mi hermosa familia por último les quiero recomendar esta tienda que últimamente estoy utilizando muchísimo aquí dentro de Inbu. Me encantan las cabecitas y las skins de esta tienda porque son muy realistas para crear los estilos e-gear o los estilos estétic. Entonces de verdad se las recomiendo mucho. Son bien realistas y además son bien económicas. Así que mi hermosa familia espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video. También recuerden que los amo mucho. Y pues nada mi hermosa familia nos vemos muy pero muy pronto. Bye bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.